¿Qué es el tema de la gente? Y recibo correos a periodistaeditfebles.com. Yo creo que más de la mitad de los mensajes que estoy recibiendo últimamente es de personas que estaban trabajando en entidades públicas que la han despedido y no le han pagado sus prestaciones. Un número importante de personas de diferentes dependencias, otras por ejemplo que se atrasan en el pago de sus salarios, pero las más de las veces son personas que han sido canceladas y que no le han dado sus prestaciones. De hecho tengo un señor que se molestó, que me habló como si yo fuera hija de él, sí, un boche, hija, porque usted me tiene que atender, más o menos, porque él me escribió hace tres días y yo no había leído su mensaje, lo leí hoy, donde exige porque no le han pagado las prestaciones a una hija suya y todo eso. O sea, he encontrado varios casos así. Hay gente que se molesta porque como tienen, quieren pelear con alguien, quieren pelear incluso contigo, si no le atiendes todo rápido, que entienden, tú debes atenderle. Pero bueno, yo entiendo su frustración, no tiene ningún problema eso, yo no me tomo ese pleito para mí, porque considero que además es una solicitud justa y razonable, o sea, si alguien trabaja una determinada cantidad de años, debe respondérsele y debe dársele las prestaciones. Yo vi al ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ignacio Paliza, que dijo que se pague, o sea, y el gobierno dice que se pague, pero realmente no le están pagando. También es verdad que pasa una cosa, por ejemplo, la gente que tiene pequeñas empresas, si tiene unos fondos, tiene cautela a la hora de despedir porque se descapitaliza, o sea, tienes que pagar tantas prestaciones que no tienes ese dinero. Y si el gobierno dice, ah, cancelo sin pensar y después de dónde les pagas, entonces usted tiene que tomar en cuenta eso. Yo voy a compartir con ustedes unas imágenes de algo que me compartió precisamente a través de redes sociales algunos empleados de, unos ex empleados, porque trabajaron en el plan social de la presidencia, y hoy se presentaron a protestar, entonces me compartieron unos libros, yo les mando en los directos para poder compartirlo, no tengo ningún problema, y quiero compartirlo con ustedes para que lo vean. Y después decirles algo más sobre este tema. En el plan social de la presidencia, vinimos a hablar con la directora general, los cuales nos cierran las puertas, así un maltrato frente a nosotros, nos cerran las puertas en el plan social. Nosotros somos un grupo de cancelados desde el mes de agosto, el cual no nos quieren responder, nos dan diferente... No nos quieren recibir. Exactamente. ¿Qué es lo que ustedes dicen? No nos quieren recibir. Y es nuestro derecho, que no es pidiendo. Séptimo. De todos los años que hemos trabajado, y de mí yo soy de una, que son canceladas también. ¿Qué recibe? No de agosto. Todavía no nos han respondido. Y es nuestro derecho que estamos pidiendo. No es pidiendo. Y nos cerraron las puertas. Y nos cerraron las puertas para no recibir. No puede ser la puertas. Solamente queremos hablar con la directora general, Yadira. Aguántase, aguántase ahí todos. Dígame. Aguántase todos. No me claves. Cierre. Cierre. Cierre, no importa. Cierre. Vamos. Señores, como ustedes ven, nos cerraron las puertas, porque simplemente nosotros vinimos a hablar con la directora general. Que vinimos a hablar con la directora general sobre nuestras prestaciones laborales, lo cual no nos dan respuesta. Desde agosto del año pasado, no nos responden y así es que nos están maltratando. Nos cierran la puerta y todo. Estamos aquí en el plan social de la presidencia. Bueno, estas personas trabajaban en el plan social de la presidencia, como ustedes escuchaban, y fueron despedidas. Entonces, así encontramos cantidad de gente que está en la misma situación, que están al borde del desespero. Bueno, yo quiero compartir con ustedes esta imagen de que fue el anuncio que hizo las obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas, para dar a conocer de que había honrado el pago de la deuda que tenía con una señora. Con una señora. Esta señora se desnudó. Esta es la señora que se desnudó frente al Palacio Nacional. Las imágenes se recorrieron. Vamos un poco. Dice, El Ministerio de Obras Públicas informa que ha pagado las prestaciones de la señora Wendy Josefina Hernández hoy miércoles 10 de marzo, en horas del mediodía, han sido depositadas a favor de la señora Wendy Josefina Hernández la suma de 239.086 pesos. Y ahí está ella. Esa señora trabajó 16 años en obras públicas, 16, y no había forma de que le pagara. Entonces, ahora, después que hubo una situación frente al Palacio Nacional, se ordenó el pago. Para mí es una pena que haya tenido que llegarse a ese nivel para solicitar el pago de unas prestaciones que le tocaban. Una pena que la respuesta haya llegado después de eso también, y no antes, una pena. Y es, todo eso no debe ocurrir. Miren, y lo digo por la gestión de recursos humanos de las diferentes empresas. Yo creo que algo que decía Josef, ella dijo, yo he despedido a mucha gente, pero yo fui a recursos humanos y lo he hecho delicadamente, y ustedes han visto que eso no ha hecho ruido. O sea, el ruido de los despidos de la superintendencia de seguros lo ha hecho la misma Josefa ahora que ha hablado de eso, pero nadie ha venido a denunciar que le despidieron. Entonces, yo debo pensar que probablemente fue que le dieron sus prestaciones y que hablaron con ellos. Bueno, esta gente, básicamente, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el plan social de la presidencia, que vieron las imágenes, es que ellos no tienen certeza de cuándo va a ser, o sea, cuándo, qué va a pasar con ellos. A veces con hablar y decirle, miren, la institución les ha despedido, vamos a hacer un plan programado para pagarles a los que tienen más años en tal modo, vamos a pagar algo, pero no le dicen nada. Y por eso es que estamos recibiendo. De la CAS he recibido, del plan social de la presidencia, hay varias instituciones. Hay una institución que recibe otra información, que es del tipo, el mes de enero me lo pagaron en febrero, por ejemplo, y tú dices, hoy, ¿por qué? El mes de enero me lo pagaron en febrero. Eso nos decía, yo le voy a decir de qué institución es, hay gente que no han cobrado nada este año. Estamos hablando de una institución, a ver, me voy a decir, CAIT, que trabajaba con el despacho de la primera dama, que fue transferido, entiendo que al Ministerio de Salud Pública. Entonces, ahí hay un atraso en el pago de los salarios a la gente que está, y la mayoría siente que se quedó, porque son técnicos, especializados, y entonces tienen mucho miedo. Y la gente te manda todos los mensajes por detrás, y te dicen, no diga mi nombre, no lo divulgue, y así me están llegando de cantidad de instituciones. Ni es tan relevante decirle a la institución. Eso basta, que si Paliza dijo que hay que pagar, que el mismo Ministerio Administrativo de la Presidencia bajo una normativa, todo el mundo, todo el que tenga gente que haya despedido, este es el procedimiento, y de alguna manera hacer eso bien y decente, porque a la gente hay que tratarla como gente. A la gente hay que tratarla como gente, la gente es gente, la gente no es de un partido o de otro partido, tú no eres el partido, tú eres una persona. Entonces, tienen unos derechos, es cuestión de honrarlos. De verdad que yo no veo cuál es, como la tozudez de buscar, de hacer un escándalo de eso, de lesionar los intereses y los derechos de la gente. O sea, ¿qué van a tener que hacer toda esa gente? Ir a desnudarse en equipo juntos, porque además se va a poner de moda. Cuando se encueren, le pagan, no, se supone que no. Entonces, sería bueno que eso lo agarrara a alguien por donde es, no un pedacito allí, dependiendo del director, la directora de esto que no va a pagar, le cierra la puerta, el otro que decide qué decir, se desnuda, el otro. No, eso es conjunto del Estado, solucionar eso, porque es un ruido totalmente innecesario, una vulneración de derechos. Si en la administración pública existe un régimen, una norma, de la forma en que se paga a aquellos que ya no están cuando se les despide, también que lo digan, no hay ningún problema, pero me parece que eso nada más es atenderlo. Es como peinoso y vergonzoso que todos los días uno esté recibiendo carticas y mensajes de la gente de que, mira, que me votaron y yo tengo tantos hijos, aquí están las fotos de mis hijos, tengo que pagar por la casa, por la luz, y eso, me quedé sin empleo y no me quieren devolver mi dinero. Eso no es necesario, eviten eso, lo que sea. Tener, una persona cancelada, previsto dónde le va a pagar, y pagarle. Si no tienes el dinero y la situación es muy, se conversa con esa persona, se le trata como gente y se le dice, mira, el día tanto esta institución te paga, o lo que sea. Yo no veo cuál es ni la ganancia. Hago el cambio y regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!